muy buenas os voy a enseñar unos nuevos 2 light led que le llaman led panel vale son unos doble de 4000 grados kelvin preparados para sustituir por los doble que tenemos normalmente la cocina esto es una compra que hice en amazon que viene un pack de dos veis un parte 2 ahora vamos a ver cómo los trae pero en principio se viene con los adaptadores de para colocar en el falso techo y bueno en principio son muy sencillos aquí tenéis bueno como viene la caja y aquí está el otro de compradores como tengo cuatro la idea es sustituir estos que tengo aquí que ya están bastante viejos veis por estos otros a ver si dan buen resultado los he comprado porque tienen muy buenas críticas en amazon tienen debe ser como una marca blanca vale pero lo comprado fiándome en los comentarios de de los compradores reales de amazon que tan buenas críticas dan entonces vamos a ver si funcionan bien si no los tendré que cambiar pero bueno en principio me fío de la gente de que pone los comentarios en amazon y en principio hasta ahora me ha salido todo bien así que vamos a ver cómo que trae la caja vamos a apoyar aquí a ver si se apoya bien la cámara y vamos a ver qué trae vamos a quitar el plástico protector vale son dos vamos a dejar esto por aquí y vamos a ver qué es lo que trae esto viene por aquí se le quita la esto con cuidado bueno pues aquí lo tenemos no es más y menos que este panel que viene con su transformador y su conector no trae más vamos a dejar esto por aquí vale y aquí tenéis a ver si lo vemos 4000 grados kelvin de 4000 a 4000 grados kelvin está preparado para 220 que es la tensión nominal española tensión de corriente consumen 18 vatios vale lo que sé todo el panel led este es su transformador el driver aquí lo vemos vale y los las pestañas de anclaje al techo a ver qué tal funcionan estos bichos esto es aluminio esto es aluminio aunque bueno pensé que era plástico y ya está es una cosa muy básica bueno vamos a intentar conectarlos desmontando como os digo este primero que ya está hecho una pena que es de fluorescencia y de que que tanto tantos quebraderos de cabeza dan estos downlight de fluorescencia porque no paran de fundirse no paran de fundirse las las bombillas y es un es un verdadero problema bueno vamos allá bueno ya veis que ya está no tengo medio colocado downlight aquí está el driver aquí se conecta a ver si consigo que esto de enfoque porque con la poca luz que hay esto es el agujero donde lo tengo que meter vale si encendemos la luz aquí tenemos el foco ahora yo creo que ya se ve mejor a ver si lo pongo para arriba para que se vea vale aquí tenemos el agujero con la clema el driver que ahora ya está conectado y listo no tiene más misterio vamos a colocarlo en su sitio ya veis como luce el nuevo downlight de led y luego este este conector tiene una particularidad que está muy bien que tú tienes aquí el cable que te viene del el techo vale le pones una clema que es la mejor conexión que podemos hacer a ver si la podemos si esto enfocas o no enfocas y aquí tenemos el driver vale el driver y que tiene un conector para que conectes esto tranquilamente muy bien sin necesidad de del 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 lío del peso y demás que si se te desconecta y demás y ahora cuando ya lo tienes conectado pues ya conectas el panel led que está aquí con su con nuestro correspondiente vamos allá como yo os decía antes yo que lo recomiendo es conectarse conectar con una con una clema lo veis entonces acordaros de que esta clema hay que conectar el azul que es la fase vale con la aquí tiene que venir el cable azul que es la fase y el marrón que es el neutro aquí el neutro esto no lleva a toma de tierra entonces si tenéis un cable de tierra por lo dejáis escondido arriba en el techo y ya está pero acordaros de que la fase el azul tiene que ir con el azul y el marrón con el marrón en fin muchos de nosotros que somos un poquito torpes pues a lo mejor metemos la pata esto lo que ya lo saben de lo que ya lo saben nos dirán que somos un poquillo torpes pero bueno siempre es bueno decirlo esto que es lo que os decía antes que tiene este conector este conector tiene una posición vale lo giramos a un lado para el otro y se quita si os lo puedo enseñar mejor veis se quita y ahora ya podéis conectar la clema aquí y luego ya al cable del techo vamos a empezar y ahora ya y y y y y y y y Y ya está. Bueno, pues ya está. Aquí tenéis el resultado. Ya están luciendo los dos downlights. La verdad es que es un trabajo muy sencillo. Y a ver lo que duran, pero bueno, estos paneles downlights que vienen en un pack de dos, la verdad es que tiene muy buen precio en Amazon y bueno, por ahora son clase A. ¿Lo veis? A ver si enfoca esto. Bueno, creedme, son clase A. Ahí está. ¿Vale? Y bueno, a ver si duran, pero bueno, por lo menos da una luz, ya la veis. Una luz, no es fría, 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 sino que es una luz ideal para cocina, que son entre 4.000 y 4.500 grados Kelvin. Un saludo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!